Así que pueden sacar su banja, le voy a buscar la mía bonita aquí, pero bueno, vamos gracias. Un día, un día, un día, una visión, un día, amor, crece, 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 la sabiduría en nuestro corazón, ahí florece, crece, toma tu alma, fruto del amor de mamá, vejate, sana, y es la mano del señor la que te eleva a mirar este mundo de otra manera. Ay, se prende el inquieto, humo, goza el corazón, la mirada está puesta desde los ojos de Sayon, ay, de los ojos de Sayon, para la sanación de tus hijos, Sayon, ay, de un solo amor, el que te puede liberar, déjate amar. Sayon, damos las gracias por la conexión, yo y yo, bendito el fuego en el que en ella tu vida hacen todo, bendito amor entregado en nuestra relación o un unión congregado. Oh, Lord, es una visión del amor de la creación, entregado para la sanación de tus hijos, alimento eterno para el alma, que es el amor el que te pone en calma, que es el árbol de la sabiduría. Miradas para el interior de la luz, divina esencia, y para vuestro autoconocimiento, y la sensibilización pura en el sentimiento. Miradas para el amor del amor de la creación, y a un día que es la unión, a un día que es la unión, a un día que es la bendición. Gaon Gia, amor de Zion, Gaon Gia, un meditación, Gaon Gia, una vibración, Gaon Gia, es un amor, es un amor más allá, herramienta de vida, herramienta de verdad, damos gracias, bendito amor, sí.